Este es el estilo Chambao, chambaé Chambao, repique el negro su tambor Chambao, chambaé Chambao, chambaé Chambao, repique el negro su tambor Ni siquiera esconde Chambao, chambaé ¡Gracias! 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 El negro canta su macumba y se va Con su sombrero y su negra pa' bailar Con su sombrero y su negra pa' gozar Con su sombrero y su negra pa' gozar